El director de entidades civiles de la dirección, perdón, director de entidades civiles de la inspección general de justicia, el doctor Luis Calcaño. ¿Estás en línea, Luis Calcaño? Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis? Acá Ricardo Sazón y Juan José Belomo en el programa El Alpargatazo, que te voy contando que estamos cambiando de nombre, así que cuando te lleguemos la próxima vez ya vamos a tener otro nombre. El doctor Luis Calcaño no solo es director de las entidades civiles de la IGJ, de la inspección general de justicia, sino que es un especialista que tiene varios libros en su haber sobre justamente temas de materia asociativa. Así que, bueno, te vamos a consultar sobre lo que es de tu competencia y de lo que es tu materia, Luis. Tené en cuenta que te están escuchando en los barrios populares porque las asociaciones civiles que se constituyen a través de la IGJ son muchas veces la dificultad que tienen los movimientos sociales, los grupos vecinales para poder llevar adelante proyectos. Así que estás escuchado por muchos vecinos de barrios que van a querer constituir sus personerías jurídicas. Bueno, celebro que ellos estén escuchando porque realmente se había creado una imagen un poco monstruosa de la IGJ. De obstáculos. ¿Hola? ¿Hola? No, decía de obstáculos y de dificultades. Exactamente. Nosotros que asumimos la dirección en febrero, a mediados de febrero de este año, quisimos dar vuelta como una media a esa realidad y demostrar que la IGJ en materia de asociaciones no solo tiene el control y tiene facultades de policía, sino también debe fomentar y ayudar a las instituciones que son socialmente útiles, como suelen ser justamente las menos poderosas económicamente, ¿no? Ajá. Entonces... ¿Y cómo van a hacerlo? Recibo un poco mal lo que me dicen. Ah, bueno, bueno. Nosotros escuchamos bien. Entonces, hablamos que trataré de no interrumpir. Te cuento que, en primer lugar, hay muchos colectivos que no se institucionalizan como personas jurídicas justamente por este cúmulo de dificultades que durante muchos años se presentaba ante ellos por parte del organismo. Dictamos dos resoluciones. La 1, que es del 17 de febrero, el mismo día que asumimos, y la 7, el 11 de marzo, para que las entidades que atienden sectores vulnerables, cuestiones de género, cuestiones de comunidades aborígenes, cooperadoras, centros culturales, clubes sociales y deportivos, bibliotecas populares, centros de jubilados, organismos de derechos humanos, puedan constituirse por un trámite sencillo, rápido y gratuito. Terminamos con la exigencia de escritura pública, terminamos con la exigencia de dictamen profesional precalificatorio y se les puso a lancel cero, de cero pesos. Pará, 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 pará. Como diría un periodista que no quiero mencionar, pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que va a ser gratuito el trámite para las asociaciones civiles de derechos humanos, de movimientos sociales y culturales? Error, no va a ser, ya es. Ya hay varias personerías obtenidas de esta manera. Bueno, quizá no sea una primicia, pero te cuento que mucha gente no lo conoce, así que a través de nuestra radio van a poder enterarse que esto ya existe, que ya se puede empezar entonces a tramitar de esta manera. O sea, seguí contándolo, yo te interrumpí, pero me pareció como una noticia que debía ser resaltada. Sí, bueno, el asunto es que a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, primero de agosto del 2015, se estableció que estas instituciones deben constituirse por instrumento público. Eso, la gestión anterior lo tradujo mal, puso un signo igual entre instrumento público y escritura pública. Entonces se les exigía a las asociaciones constituirse por escritura pública. Cuando terminó el instrumento público, el emanado de los funcionarios públicos en el marco de su competencia y en el cumplimiento de sus funciones. Muy bien, muy bien. De modo tal que lo que dice la resolución es que entre 15 y 30 días antes del acto constitutivo le informan al organismo que se van a constituir, el organismo participa del acto, le da carácter público al acta que allí se labra, que actualmente todo esto es por Zoom, y en esos 15 a 30 días antes precalifica el instrumento. Es decir que puede llegar al día de la Constitución con todas las observaciones que hubiera que salvar ya salvadas y por ende el trámite pasar directamente a la firma del inspector general otorgando la personería jurídica. Y luego la rúbrica de libros también es gratuita. Ah, bueno. Esto para ver si es que se tiene que conseguir. Esta radio la escuchan muchas organizaciones de base, así que te cuento, mañana van a tener una cola en la IGJ para entrar en trámite. Tienen que pedir un trámite. Tienen que pedir turno. Bueno, y otro, que digamos que completa el panorama, es la facilitación de trámites para las entidades que ya están constituidas. Que justamente las menos poderosas económicamente, y que yo digo que en muchos casos son las más útiles socialmente, o no quieren o no pueden estar al día en el cumplimiento de las obligaciones para con el organismo. Entonces se atrasan en la presentación de balanes. Los balanes contables que necesitan tener una certificación contable son uno de los obstáculos para las organizaciones. Bueno, lo otro que se atrasan es la inscripción de autoridades. Pero fíjate cómo era la situación en estos cuatro años que pasaron, donde vos tenías que se exigía para inscribir a autoridades que un escribano certificara que salía de un libro rubricado el acta de elección. Pero a su vez, si no tenías autoridades inscritas, no podías rubricar libros. Entonces era un círculo vicioso donde nada se ponía. Y por otro lado, en el 2017, cuando sale la ley de emprendedurismo que como un submarino trae la sociedad anónima simplificada, resulta que era más fácil hacer una sociedad por acciones que la podías hacer por instrumento privado que una asociación civil sin fines de lucro que la tenías que hacer por escritura. Luis, te hago una consulta para quien no está al tanto. ¿Qué beneficio trae constituir una asociación civil para los distintos colectivos y a través de eso sacar la personería jurídica? Mira, fundamentalmente hay dos cuestiones. Una es la limitación de responsabilidad personal de cada uno de los integrantes porque pasa a asumir derechos y obligaciones el colectivo, digamos, la persona jurídica. Y por otro lado, la posibilidad de acceder a subsidios, beneficios, hacer peticiones al Estado, abrir cuentas bancarias, etc. Son los dos aspectos fundamentales para una personería jurídica. que, digamos, que se beneficia. Te hago una última pregunta. En este momento, ¿cómo están atendiendo? ¿Cómo se inicia el trámite en esos momentos de cuarentena? Bueno, los actos internos de la institución son por Zoom. Los órganos, desde la Asamblea Constitutiva en adelante, funcionan a distancia. Y el organismo atiende con turnos. Hay que pedirlos por la página web de la IGJ. Ahora, quería decirte lo que es la resolución 37, que es la que te facilita el ponerte al día, aunque debas 10, 15, 20 balances, con los últimos 5, con 10, te facilita ponerte al día. Todo esto sin costo, háganse el cero. Te facilita la inscripción de autoridades solamente acompañando el acta de elección, los datos personales y las declaraciones juradas de los electos, que facilita la rúbrica de libros en el caso de que no tengas libros rubricados, te otorga el certificado de diligencia y si estaba la institución en el registro de entidades inactivas, automáticamente te lo saca del registro de entidades inactivas. De modo que, tanto para los que se tienen que constituir como los que se tienen que regularizar, creo que hemos dado pasos que indican que hemos dado vuelta a aquel monstruo que se enseñó ante los ojos de... En fin, de aquellos que no tienen un equipo jurídico contable, ¿no?, para asesorarlos. Es importantísimo esto último porque muchísimas entidades cayeron en estos últimos años en situación de irregularidad porque la situación económica les impedía poder cumplimentar los requisitos. Así que, la verdad que aplaudimos la iniciativa que tiene tu dirección que me imagino que habrá sido producto de tu trabajo y de tus ideas y de tu compromiso. Así que, te agradezco muchísimo también en contacto y en cualquier momento te volveremos a contactar. ¿Cómo no? Si hay alguna otra cuestión que quieras que no haya entrado en esta requisitoria. Mirá, tenemos tres resoluciones dictadas desde el 17 de febrero. Me dicen que nunca se trabajó tanto en este aspecto. Yo te he resumido tres de las tres y así que, para contar hay mucho. Tenemos el plan IGJ en tu barrio que es para ir a capacitar a dirigentes y socios. En fin, tenemos bastante... Entonces, el contacto contigo va a dar para otras notas, seguramente. ¿Cómo no? Si Juan José Lomo quiere hacerte alguna otra pregunta. Por mi parte, te despido y te agradezco mucho esta nota. Gracias a vos. Bueno, quería agradecerte, Luis, realmente muy importante y creo que queda claro que hoy por hoy la constitución de asociaciones civiles, de lograr la personería para los distintos colectivos es más que accesible, solamente tienen que entrar a internet, pedir el turno online y a partir de ahí el trámite es solamente seguir los pasos, un trámite gratuito, fácil y bueno, que va a permitir que muchos colectivos constituyan su sociedad o regularicen la que tienen mal constituida o sin regularizar. Te agradecemos mucho desde aquí el alpargatazo y bueno, te convocamos para alguna otra próxima charla sobre algún tema relacionado con tu métier. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes y les quiero decir también que cuenten con la colaboración del organismo todas las entidades porque esta es nuestra filosofía. Buenísimo, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas.